Así es que voy a pedir que abran el telón por favor para recibir a todos nuestros jóvenes haciendo esta pequeña invitación. Por favor, abrimos telón. Amén. 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 Hacemos el encendido oficial de nuestro bolito navideño porque estas luces precisamente significan eso, la luz del alma, la luz del corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte el aplauso y de verdad la más cordial bienvenida a este evento Así es que, pues ya está, ya iniciamos Así es que vamos a pedir que se den telón para que se acomoden los siguientes actores Fíjense que es simpático Vamos al 402 con la tradicional obra Cascanueces Fuerte el aplauso para ellos Abre los telón por favor ¡Bravo, Paola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!